Marciano Candia, nuestro compañero corresponsal tiene detalles al respecto. Marciano, ¿ya existe alguna información preliminar de qué ocurrió con este cargamento de cocaína que desapareció de la comisaría? Sí, buenas tardes una vez más. Javier, para el meridiano informativo, efectivamente, la primera determinación administrativa que se tomó aquí en la Jefatura de Policía de la Mambay, lugar donde se encontraba resguardado la carga de 252 kilos de cocaína de comisaría hace ocho días, es el arresto de 17 personas, en este caso 17 efectivos de la Policía Nacional perteneciente al Grupo Especial de Operaciones, o al Grupo de Operaciones Especiales GEO, que tiene su base aquí en Pedro Juan Caballero, específicamente dentro de la Jefatura de Policía, lugar también donde estaba depositado la droga. Según la información que estamos manejando en el transcurso de la tarde, se estaría realizando incluso una serie, en este caso serie de allanamientos, de parte de agentes de la Asistencia de Investigación de Delitos, y entre las personas, en este caso 17 personas del Grupo GEO, hay algunas personas que ya es manejada como sospechoso, específicamente de estar involucrados en la desaparición de esta carga, teniendo en cuenta lo que estaban de guardia, específicamente entre ayer y hoy, respectivamente. Esa es la información que nos brindaron, Javier. El oficial inspector José María Fernández Mesa era el jefe de turno, y a su cargo estaban como 16 suboficiales. Marciano, lo que implica que son ellos quienes deben responder de qué pasó con este cargamento de 252 kilos de cocaína. Es lo que dispuso el fiscal específicamente, y por eso se estará realizando allanamientos en el transcurso de esta tarde, y presumimos que sería en la casa de alguno de estos personales policiales, y tampoco se descarta de que ocurra también en algunas viviendas de personas que podía estar involucrado o tener conocimiento de la desaparición de esta carga, Javier. Algunas líneas ya de investigación indican que aparentemente la carga fue vendida. Pero, por otro lado, Marciano, y hay que hacer este recuento, recordarás que el comisario Salcedo había participado años atrás de un procedimiento en el que incautaron importante el cargamento de cocaína, y que tiempo después, misteriosamente, su familia había sido asesinada en un incendio en su propia casa. Sí, hay antecedentes muy negativos en filas policiales, y te comento, Javier, de que aquí también algunos suboficiales que presumiblemente estaban implicados en narcotráfico o que habían hecho desaparecer cargamentos también fueron asesinados aquí en Pedro Juan Caballero años atrás. De eso tampoco nosotros nos escapamos aquí en la zona. Bueno, ¿venta de esta cocaína o devolución, entonces, lo que se presume? Se presume, se presume todo eso, pero acá estaría lastimosamente y llamativamente también el arrestado personal de rango inferior. Acá la responsabilidad debe recaer por los jefes policiales específicamente, teniendo en cuenta de que ellos deben de dar también algún tipo de destino, algo por el estilo de... ¿El jefe de la comisaría? Sí. El jefe de policía tiene su dormitorio acá, el jefe de orden es la misma cosa también. O sea, que ellos viven ahí en la comisaría donde estaba la cocaína. Viven aquí en la jefatura de policía. Y cómo no se percataron de que algo estaba ocurriendo, de cómo se llevó, porque llevar 250 no es que lo haces en unos minutos. Sí, así mismo es, Javier. Y lastimosamente también hace cuestión de algunos minutos ocurrió un nuevo caso de homicidio también aquí en Pedro Juan Caballero. Todo eso se debe investigar, tal vez para desviar la atención de lo que está ocurriendo aquí en la jefatura de policía o algo por el estilo, porque también ya tuvimos antecedentes cuando el caso Santiago Leguizamón, por ejemplo, te comento, se presentó a uno de los principales acusados inmediatamente, se cayó un cargamento de cocaína y corrieron toda la gente o los colegas en este caso para ese cargamento. Ahora, acaba de ocurrir un hecho de homicidio y hace cuestión de algunos minutos y tuvimos que trasladarnos también nosotros al lugar del hecho. Pero ahora ya estamos de nuevo aquí frente a la jefatura de policía. Bien, Marciano, mañana en la lupa vamos a tener otro resumen de estos datos. Que tengas buena tarde. Buenas tardes, Javier. Hasta luego. ¡Suscríbete!